Hola, ¿qué tal? Espero que te encuentres súper bien. En el día de hoy te voy a platicar sobre la telenovela Vivir de Amor en su siguiente capítulo. Acompáñame a conocer todos los detalles de esta historia. En la telenovela Vivir de Amor, Rebeca está decidida a acabar con la relación de José Emilio y de Angeli, así que luego de escribir una carta específicamente para José Emilio, ella mandará a su amiga Doris para que este paquete llegue a la familia Rivero Cuellar. Doris se va a encargar de que un hombre vaya a esta familia y que entregue este paquete. También vamos a ver en la telenovela cómo José Emilio va a romper unos cuantos papeles y allí la carta se va a romper también, o sea que él nunca va a recibir el recado de que Angeli tiene algo que ver con la muerte de su hermana Dulce. Aparte si él la llega a ver no va a creer esta calaña de mentiras y va a pensar que fue Mónica. Y pues también así como les estaba comentando, José Emilio va a pensar que fue Mónica quien mandó esta carta porque sabemos que Mónica está odiando a todo el mundo. También vamos a estar viendo cómo Gigi llamará al lugar donde su esposo trabaja, su esposo Iker, y el secretario le va a responder que hace algunas horas que Iker salió del trabajo. O sea que aquí ella estará notando que Iker está saliendo con alguien más y que le ha mentido en su cara. Y bueno, vamos a ver cómo Rebeca se va a juntar con su amiga Doris y Doris se va a su nido de amor para estar con su amante Iker. O sea que Gigi ya por fin va a poder enfrentar a este hombre que la está engañando y le está haciendo infiel con una muchacha la cual solamente lo busca a él por dinero. De una u otra manera, Rebeca le va a sacar toda la información a Misael y Misael terminará confesando que fue lo que pasó con Dulce. Así que vamos a ver cómo todo esto pasa. Pues así como les estaba comentando, Misael terminará confesándole a Rebeca que fue lo que pasó y le dice que él estaba implicado en la muerte de su prima por un error porque había un delincuente en la casa y Rebeca le extiende su apoyo porque sabemos que lo único que ella quiere es escalar, tener posición, tener fama y por supuesto tener lujos. Ella si se junta con Misael puede lograr todo esto y más adelante estaremos viendo cómo Misael a ella le va a proponer matrimonio y todo esto es para opacar la relación de José Emilio con Angeli. Espero que este vídeo te guste y por supuesto suscríbete y nos seguiremos viendo en más vídeos del canal de las estrellas.